Mami, yo soy fan de ti, soy grupi de tu cuarto, ma Sabes como abacardí, hasta borracho me acuerdo de ti Yo sé que a ti también te encanta, y hoy vas a caer en mi trampa Porque tú me tienes ganas, ganas, y yo sé que tú eres mala y me trama Y a mí me trama, me trama cuando tú me bailas Porque tú me pones mal cuando a mí me llamas Y a mí me trama, me trama cuando tú me bailas Porque tú me pones mal cuando a mí me llamas Mami, yo soy tu rockstar, ma, tú eres mi cherry Toma y me gusta desde que sale Blackberry Si tú no es tan bombón, soy como Tom Singer Y esos besitos a vos y tu sabor a Blueberry Sé que te da frío cuando estás en mí Tú no comes nada y me quieres comer a mí Y me quieres comer a mí Y a mí me trama, me trama cuando tú me bailas Porque tú me pones mal cuando a mí me llamas Y a mí me trama, me trama cuando tú me bailas Porque tú me pones mal cuando a mí me llamas Sé que te da frío cuando estás sin mí Tú no comes nada y me quieres comer a mí Tú no comes nada y me quieres comer a mí Sé que te da frío cuando estás sin mí Tú no comes nada y me quieres comer a mí Tú no comes nada y me puedes comer a mí Y a mí me trama, me trama cuando tú me bailas Porque tú me pones mal cuando a mí me llamas Y a mí me trama, me trama cuando tú me bailas Porque tú me pones mal cuando a mí me llamas Cuando se ve, eh, eh, pa' la galaxia, eh Dímelo, Pablo Tú sabes que a mí me trama Tú sabes que a mí me trama Tú sabes que a mí me trama